Hola ¿Cómo andan? Gente, bueno En el día de hoy estamos con una persona muy, muy, muy especial Que yo siempre la presento con mucho amor y mucho cariño Que va a entrar por esa puerta En cualquier momento ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? ¡No! ¡Entro! ¿Qué? ¿Eh? Yo estaba grabando y estaba esperando a que entres por la puerta para presentarte Estoy con Gonza Minopio Ustedes ya lo conocen Vos viste como estoy yo, ¿no? Ni siquiera me cambié la remera No, pero me molesta que este fleco se me caiga así para acá Ahí Queda canchero, dejate Lo que vamos a hacer es que él me va a arreglar a su gusto Es decir, ¿qué quiere decir? A ver si lo entendiste porque él también tiene que entender Mucho no lo entendí porque ella no sabe explicar bien Y además me acabo de despertar como las 10 de la mañana Sí, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde Pero ella me dijo una explicación tan mala como si fuera yo No, eso no ¿Qué te pondrías? Me dijo Y yo como que... Por dos lados No, lo voy a explicar de otra forma La idea es que él me arregle a su gusto Es decir, lo que más le gusta Yo le dije, ¿qué te harías vos si fuese yo? Tipo, ¿qué? ¿Cómo te maquillarías? ¿Qué te harías en el pelo? Lo que más le gusta en mí Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo Eso sí tiene sentido Bueno, eso Eso Que yo te vista como más me gustaría vestirte Claro Que estés vos A tu gusto O sea, lo que más te gusta Yo a veces me plancho el pelo y me dice Ay, a mí me gusta más como te quedan los grulos O sea, yo a veces me suelto el pelo y me dice A mí me gusta más como te quedas atado Eso es complicado porque a mí me gusta todo No digas eso Porque para rellenarme tenés que maquillar Ella quiere que sea un video bien largo Que yo la maquille y todo eso Pero a mí me gusta... No, mentira Entonces... Basta Entonces esa es la idea Tipo, que me haga lo que más le gusta en mí A su gusto Por ejemplo, ahí tenemos En 5 minutos me voy al cine Con mis amigas Vos me tenés que... Pero me voy con mis amigas No Vos me tenés que arreglar como más te gusta Y para vos como más bien me queda Hoy te doy la oportunidad De hacer lo que quieras A mí generalmente me chupa un huevo Él me dice, me gusta más atado Yo me lo suelto A mí me dice, me gusta más atar sin maquillaje Solo yo me maquillo Tipo, me chupa un huevo Pero hoy te voy a dar la oportunidad De arreglarme como más te guste a vos Y yo no voy a decir nada Bueno, les voy a mostrar el antes Para que vean esto 100% real no fake Generalmente estoy igual que como me acabo de levantar Tengo una remera que está llena de pelos de mi perro Que bueno, luego la vamos a cambiar Porque él me va a elegir el outfit Por supuesto Así que no creo que encuentre Uy dios No creo que encuentre nada sin pelos de coco Así que va a estar complicado Después tenemos este short de pijama ¿Qué te parece? Mucho culo me hace, ¿no? No Está raro, no sé Está como que tiene mucho movimiento Y esto que tengo unas pantuflas Y unas medias de Stitch Esta está linda Sí, me gusta Así que nada Vamos a esta transformación ¿Qué te parece si yo me siento en la silla ejecutiva? El control que le presté yo ¿Me siento en la silla ejecutiva? Mirá que se va a manchar la silla ¿Se va a manchar? Sí, se va a manchar Ay no, entonces no No se va a manchar Y con la base y todas esas cosas Yo la quiero usar la silla Concha la pelota Primero hay que maquillar Sí Bueno, chicos Se arranca Yo empezaría por el maquillaje ¿Eh? Yo empezaría por el maquillaje Yo le voy a dar esto Que no es todo mi maquillaje claramente O sea es un re poquito ahí acá Porque si le doy todo mi maquillaje no va a entender absolutamente nada Tipo no, son muchas cosas Así que se lo voy a simplificar Y le voy a dar solamente lo que suelo usar Que es lo que está acá adentro Todo suyo Y me voy a poner esto Que en realidad vos tendrías que decir Y yo te pondría esto Para que no te manches, viste Para que sea más cómodo Y yo que sé cuáles son los instrumentos Y esa es la gracia Que no sabes un culo Y vas a hacer cualquier cosa Eso es lo que la gente quiere ver en realidad La gente no quiere ver un maquillaje espléndido Mirá si ahora te maquillo tipo profesional Es el nuevo James Charles, gente Nosotros no sabes ni quién es Esto es... Se cayó Me rompió todo el maquillaje Espera Todo lo que estás haciendo se tiene que ver Bueno Entonces vamos a hacer así Esta es una postura común del cuerpo ¿Por dónde empezás? Esto es para después Esto es para después Esto es para después dice Esto también Esto también es para después Dice esto, pero no dice que es Es rubor y esas cosas Rubor y esas cosas Esto base va a ir ahora primerito Esto va primerito ¿Pero vos me pondrías base? Porque parece que no quieras No, Mirko la piel con base no me gusta No, no A mí me gustan las pecas ¿Y las vas a tapar todas con esto? No, entonces no No hay base Se puede poner otra cosa Que es lo que yo me pongo siempre ¿Qué es esto? Yo no te puedo decir Pero igual está rancio No, está bien, es así Está rancio No, es así ¿Qué es glitter? Eh... No es glitter pero bueno Iluminador Iluminador ¿Por qué tanto es iluminador? Flaca Dios ¿Esto es un iluminador? Si, es un par de tiguitas Sombra, no es muy complicado Lo primero que se pone entonces es... ¿Esto? ¿Y por qué voy a poner corrector? Porque siempre me pongo el corrector Ah, un poquito así Miren, triangulito Triangulito Y lo acepto Con la esponja Bueno chicos, obviamente primero va el corrector Hay que hacer un triangulito aquí Y pasar obviamente con la esponja Esto uno nace sabiendo Obviamente, ¿no? Bien Estoy muriendo de calor de una manera preocupante Me pusiste muy cerca del ojo Me está por dentro el corrector al ojo Ahí está ¿Qué tal? Tan chiquitito Ah, querés más grande No, 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 está bien Como vos quieras Va, ¿y ahora? Ahora esto se cierra A ver, pera ¡Miniatura! ¡Miniatura! Esperá, esperá ¿Qué es una miniatura con esta miniatura? Sí, boludo Ahí vos poniéndome el corrector la miniatura Ahí Ahí está Hay que poner por todos lados ¡Es con la miniatura! ¿Ya? Ya, dale ¿Cómo se hace? No se hace así No se hace así ¿Y pero cómo se puede pasar una esponja? Ah, sí, mire, yo la enseño No, bueno, está ahí No es lo mismo Uy, un poquito fuerte Se está desquitando un poco porque lo desperté No, no, se está desquitando ¡Pero qué fuerte! Pero si no, no se esparce, ¿o sí? Ay, Dios mío Me estoy pasando mal No, tenés como... ¿Qué tengo? Cosas feas ¿Cómo cosas feas? ¿Puntos negros? Pelotitas de gras ¿Sacé un minas? No, ya está Ah, ya está Todo natural Ahí está De porcelana está quedando Fijate que no me quede una mancha naranja en el medio de la cara Listo, ya está Bueno, ¿con qué se sigue? Y ahora vendría lo que sería la zona delineado ¿Qué te gusta vos cuando yo me hago? Me gusta así ¿Vos entendás hacer una colita delineado? Sí, pero me gusta así A él le encanta el coso ese así, ¿vieron? Bueno, pero no le va a morir Porque ni a mí me sale, o sea, imagínense a él Siérvelo No me lo claves en el ojo Se rompió Se rompió No, lo rompiste porque lo abriste demasiado Así se usa Ahora no tiene la punta redondeada, tiene la punta cuadrada Me rompió delineado, no lo pude Va a llevar Mira, por ahora voy perfecto, ¿no? Porfa Muy grueso Pero si a vos te gusta así ¿A vos te gusta así grueso? Un poquito, eh, sí, con fuerza Fuerza, de gusto Ok Yo me lo hago más finito cuando me lo hago Más bonita Más arriba Más arriba Mira esto, boludo ¿Qué? ¿Qué flasheaste? Pero eres así como Cardi Pero para... como Cardi Cardi dice Se maquilla de esta forma ¿Por qué lo hiciste tan abajo? Acá arriba es Vamos a darle un segundo intento que no deberíamos Porque en realidad queda como queda Pero era muy feo Iba a cagar todo el look final Tenés que seguir para arriba El ojo cerrado para arriba, no para abajo 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 ¿Por qué te reís? Te estás riendo No Demasiado alto Pero es por tu culpa, vos me dijiste así para arriba Pero estás para arriba No está mal igual Cuando te reís No boludo, pero... Pero por favor, estoy diciendo así No, me gusta No Me gusta No, Gonzalo, no es así Habla naturalmente Hola, chicos Reíte, reíte, reíte ¿Sabes? Yo lo voy a dejar así porque es tu gusto Pero esto es un error No, me gusta Yo te digo, te voy a explicar como era Así para acá más o menos Está muy arriba Voy a ver qué pasa con el otro, vamos Y ahora este que se fue para abajo, ¿qué pasó? Bueno, la vamos a sacar No sos tan malo con el delineado sacando esto horrible No sos tan malo en esto No, por supuesto Igual lo hace muy grueso, pero... Y ahora vamos a hacer como el otro Pero no pasando para arriba Más como el otro No, lo tengo que hacer igual Igual Pero no es feo así No es feo Nadie se lo hace así Cardi No, Cardi no se lo hace así Este me salió mal No, no boludo, no A ver, a ver No boludo, no No, este me salió muy grueso De acá, de acá Pero, pero... Me salió muy grueso ¿Ustedes entienden que según él yo voy a ir al cine así? Ah, es al cine Hola, chicos Te lo dije Estás como edgy Estoy como... Me doy miedo Estoy como... A ver, loco Vestirse bien así Pintarse los labios Y ponerse una ropita de moda Eso lo hacen todos, boludo Hay que tener personalidad, man Ok, me quedo así entonces No, este está muy grueso Bueno, lo vamos a regalar fuera de cámara y seguimos Según él, esto está hermoso Según él, impongo moda si es algo así Y dice que está muy... ¿Cómo dijiste? Edgy Hay que tener personalidad Y así hay que delinearse Así que a partir de ahora las quiero todas así A ver, a ver, a ver A ver No existe la moda Porque siempre hubo una persona primera Es verdad Por ahí yo me saco una foto con este delineado Y todo el mundo empieza Uh, alto delineado, wey Y decir ¿Ustedes se imaginaban en los 2000 Unas uñas de este tamaño? No Bueno, ¿y ahora? Y ahora está de moda Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué sentís que me falta en mi cara? Y le vamos a poner un color pielcita acá arriba No, 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 no A ver, el rubor eso Vamos a ponerle... ¿Pero te gusta el rubor? Sí, un poquito ¿Te gusta? Este se queda ruborizada Pero no es mucho, eh Si no voy a quedar como la chilindrina Un payasito Una muñecita No, me voy a hacer la chilindrina Bueno, así vamos Ah, quiere más Ah, ¿es mucho ya? Yo lo único que estoy sintiendo es que me está por perforar la piel del sol acá Mi primera está calcinándose Listo, ya está ¿Nada más? ¿De todo el maquillaje? ¿Labios? ¿Labios vamos a poner? ¿Todos? Vamos a poner labios Tengo mucho miedo a lo que voy a elegir porque a mí el labial depende de cuál me queda muy mal Pensá que estoy yendo al cine No quiero hacer una... No, no, arracho Violeta ¿Este? ¿Qué otro hay? Uh, este me gusta Este me gusta No, no hay manches No, es un montón Uh, está bueno No, es un montón ¿No te gusta el brillito? No ¿No te gusta el brillito este? Glitter así en los labios ¿No te gusta? No, aquí es brillito pero no sé cuándo está Vamos a poner este Ay, no, no, no Yo esto mucho no la tengo Ajá, así, así Uh, me parece que soy un experto, eh A la mierda, boludo No me hagas reír Ay, ya me hiciste cualquier cosa No, boludo, yo pinto muy bien los labios, yo pensé que iba a ser re difícil ¿Qué es eso? Pero falta la parte de abajo, estoy en la parte de adentro Y además vos tenés que hacer... Ah, sí No, boludo, por favor No, boludo, no ¿No me estás haciendo bien? No, la cagué al final, eh, pero venía bien Ah Soy re bueno, lo estoy haciendo re bien Miren esto Bueno, después lo corregimos mejor Ah, las pestañas Las pestañas A él le encantan las pestañas Yo tengo una pregunta Mañana vamos al cine No se puede Pero ponele Y voy así Te digo, hola Pensás que linda que estás Original Es original O sea, pensás que estoy hermosa Bueno Esto... Esto es fácil, esto es fácil Ni lograr Esto es fácil, dale Es mala esta, eh, deja brumos Me cansino No sé si te estás dando cuenta Mirá dónde está el respaldo de la ficha Yo cada vez estoy más para acá Para que no me dé el sol que está acá Chicos, está... Estoy chivando Está haciendo mucho calor Este sería el maquillaje Que para él es lo más lindo que me queda de la vida ¿Cómo me tendría que peinar en esta ocasión con este make-up? Con un peinadón Dale, bueno Dos colitas Una colita Medio atado Me da vintage Me da vintage Me da vintage Entonces cuál es el peinado vintage Debería ser algo como así con un jopito Posta como peinado No, bueno, no No se puede No Diga algo más fácil Ay, me muero Tengo mucho calor Mirá cuando me vengo para acá, boludo Podés borrarte un poquito Ahora me clavaste un garzo en el ojo ¿Un garzo? Y cuando dices... ¿Qué peinado? A mí me gustaría... Pero de verdad, boludo Porque van a empezar a pensar que joda Silencio Aquí se presenta un dilema A mí me gusta el pelo atado Pero también me gustan los rulos ¿Y qué se hace entonces? Hacerme rulos con el pelo atado No sé si te va a alcanzar Porque el pelo o el rulo queda muy cortito para una colita Vamos a hacer los rulos ¿Vamos a hacer los rulos? ¿Vamos a hacer los rulos? ¿Vamos a hacer los rulos? Uhhh Bueno, nada Me va a hacer los bucles Acá traje la buclera Va, rulo, bucle No sé qué es lo que quiere hacer Pero bueno No se queme No Yo le quise enseñar y me dijo Ya sé cómo se hace Eh, Gonza, lo hiciste un poco mal ¿Por qué? Porque tiene que agarrar bien un mechón Y enrollarlo No, pero un rato largo No, Gonza, no me va a hacer así Hay que esperar un buen rato Esto no es automático Igual quedó ahí Un buclecito Ese lo dejamos Y ahí lo cierra, tiene ese pelito Y espera un rato Va Bueno, va No, no, abrilo Abrilo Así lo desarmás todo Uy ¿Qué es eso? Alto bucle Pero es mucho así Parezco la niña ¿Qué necesitas de oro? No, vaya agarrando de la más grande Porque no terminamos más No quema tanto igual, eh No acabo de tocar y no quema No lo vuelvas a tocar por las dudas Está funcionando bien No sé, no quedó Pero porque usted quiso agarrar mucho pelo Bueno, ahí va quedando ahí Ay, tenés un pelo violeta Ay ¿Por qué? ¿Violeta literalmente? O rojo, no sé Rojo sí, rojo puede ser Ponamos un par del otro lado y ya quedó Porque... Ay, le quemé, le quemé Por favor, hermano Hoy cuando te desperté para grabar ¿Qué me hiciste? ¿Cuál fue tu primera expresión? No más cuál Yo ahora les voy a decir cuál fue su primera expresión ¿Cuál fue? ¿Quedó? 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 Su primera expresión cuando yo la levanto para algo es... Así Pero eso es porque hago... Qué ganas que tengo de despertarme al lado Encima en las películas un novio se despierta y es como que está re contento de despertarse al lado de su amada Él un día me dijo... Qué obvio cuando se despierte estoy así Mirándolo porque quiero que se despierte, entonces lo miro ¿Qué? Hoy me hizo eso Hoy me hizo eso literalmente Pero es re romántico despertarte con tu novia mirándote... Mirándome así, mirándome así Así Y en un momento le dice... Hasta la próxima Para que me deje de mirar, boludo Me pone muy nervioso Yo lo miro para que se levante, no sé cómo levantarlo Claro, no es que me mira porque... Ay, qué bello No, quiere que te despierte Me mira tipo... ¿Y? Claro, para que te levante así Nunca Ay, qué lindo, hola, te amo Muy buen día, mi amor No, es tipo... Y me tiró la cara por el otro lado y sigo durmiendo Yo creo que para ser agonza y que nunca hace estas cosas ¿A vos qué opinas de tu resultado para ir al cine con mis amigas? Y le falta el total look Me tiene que elegir el outfit para terminar Yo quiero algo que se le asimile a... Pollera o short estilo escocés Tengo un pantalón escocés ¿Tenés un pantalón escocés? Tráigalo No, pero sabe dónde está en la caja de ahí arriba Bueno, bueno Bueno, lo voy a buscar Ahí estuvimos, no lo grabé porque iba a ser un siglo Le mostré más o menos el armario mío Que bueno, ya sabe lo que tengo Pero bueno... ¿Qué me pidió? Primero le pedí que ya lo dijimos antes Short, pollera o pantalón escocés Preferencialmente pollera Pero no tenés Y bueno, entonces podemos rescatar esto que es un pantalón escocés Está muy, muy power ¿Pero a usted no le parece que el labial violeta no combina con el rojo del outfit? Bueno, ya está Viste, no combina, pero bueno Él se pondría este pantalón Ay, pero no tenés septum Se tiene que hacer el septum Bueno, sí, me voy a poner a hacerme el septum ahora Y después le pedí una remera tipo... Oversize Que tenga algún detalle en rojo Muchas no tenía, entonces rescatamos esto Esto Queda lindo igual, eh No, pero por favor ¿Con quién estás hablando? Mira lo que es esta ropita, querida Queda lindo, queda lindo Es un outfit que voy a tener en cuenta para alguna vez en mi vida Y me preguntó si tengo borcego Que yo no pondría un borcego Yo pondría... Ah, igual sí Sí, no, pero con esta onda... Vos entendés la onda, ¿no? Va, va Yo ya sé cuál preferiría yo para este outfit Pero bueno, lo tenés que elegir vos Estos que son opacos y sin nada plateado ni nada Estos que son más bajitos y más como largos de acá Pero también son opacos normales O estos Sí, obviamente Que tienen plateado acá la chapita Y toda la onda Y tiene más plataforma A mí me hace falta elegir Este Estos Igual a mí el rojo me gusta más con dorado Si hubiese sido la chapita No hay dorado No hay? No hay, hay plateado Me voy a cambiar Y elegimos los accesorios y les mostramos el total look Bueno, ya me cambié Ahora Gonzo me va a ayudar a mostrarles cómo quedó el outfit Lo único que falta es que elija los accesorios que le saqué Según lo que él me dijo para que elija Pero mostrá mi outfit Cómo quedó No, así no No se ve así Así quedó Soy una niña FG A ver los piecesillos Oye, qué muestra El booty Ahí se ve Me gusta pero no me siento muy cómoda Es demasiado Burk Una onda que yo no uso tanto Pero si le gusta así Está nice Está nice Y ahora le separé accesorios para terminar el look No me separó accesorios Yo le pedí accesorios en particular Yo te muestro todo lo que tengo ¿Sí? Tipo yo le pedí un choker tipo Sado con un arnés o cosas de esas Bueno, no sé qué pretende que tenga ese chico De esos círculos Como que quiere los chokers Y si esta chica con todo el canje día a día Cómo no va a tener algo ¿Y solo esto? No, no Dame todas las chains tipo así con esos eslabones bien gruesos Pero no tengo eso ahora Ahí ¿No es un montón? No, está bien Y si sacamos el choker Mira, ¿No queda mejor? Sí Decidió sacar el choker Y vamos a dejar estas dos cadenas Porque le gusta más Estas dos cadenas Que una es mía No sé si hayan cuenta Porque yo tengo una igual encima Solo que no tan gruesa Y ahora no sé dónde están Ahí lo que me agregó al outfit Es una cadena en el pantalón Y yo quiero que sea doble Pero como no... Bueno, bueno, no no importa la explicación No hay esto No se puede todo en la vida Ahí está Cadena en el pantalón Estos aritos quiere Esos ¿Y a usted le parece? Un outfit ideal para ir al cine Ahí Yo siento que es un montón No, está bien Pero él dice que está bien Yo llego así Hola ¿Cómo estás? Y así con el tatuajecito Hay que mostrarlo el tatuaje Uno así y otro así ¿Sí? Ahí va Ahí Bueno, opinen en los comentarios Para mí te van a hacer miedo Te van a decir que no ¿Por qué no? No sé, pero por ahí sí Por ahí a la gente le gusta No sé, opinen ¿Qué quieren? ¿Que se vean como una princesa? No, no, está bien Está bien, está bien ¿Opinen qué les parece lo que eligió Monza? Esto no, eh La gorra no Si se lo pondrían o no Si me queda bien o no O si ustedes hubiesen elegido otra cosa Y nada, eso gente La próxima vez te lo hago a vos ¿Querés? Sí Te arreglo como a mí me gusta Yo no tengo tantas opciones de ropa No quiere que le manche Y no Bueno gente, espero que les haya gustado Me estoy poniendo de calor Así que quiero terminar urgentemente este video Suscríbanse, denle like Síganos en nuestros instagrams Y nada, eso Nos vemos en el próximo video Vamos a proceder a hacer el saludo correctamente 1, 2, 3 Bye